Bueno Marco, imagino una alegría muy importante, Central está nuevamente en cuarto de la Copa Argentina. Sí, bueno, es uno de nuestros objetivos, así que ahora estamos muy contentos, es un gran partido y bueno, pudimos volverlo al final con el segundo gol que la mereció. ¿Crees que Morón hizo también un gran partido por el hecho de estar dos categorías abajo, había eliminado a dos rivales de primera y hoy la verdad es que le presentó bastante batalla? Sí, por supuesto es una gran Copa y buenas felicitaciones para ellos, hicieron un gran partido, la pelearon en todo momento y bueno, pudimos sacar la diferencia nosotros, pero felicitaciones para ellos por la Copa. En lo personal convertiste tu cuarto gol en la Copa, sos el máximo goleador en la historia del club en este certamen. Bueno, contento, ojalá que llegan más, pero siempre para el bien del equipo, para que sigamos trepando y podamos conseguirlo. La última, ¿se viene Boca o Lanús? ¿Qué prefieren? ¿La revancha por ahí por la final contra Boca o Lanús, que es el último campeón del torneo de primera? No, la verdad que tenemos preferencia, los dos van a ser grandes partidos y creo que estamos en condiciones de peleando cualquiera.